Si nosotros encontramos o llegamos a ver que ustedes se robaron esa obra, ustedes saben que yo no cojo paciencia y yo le mucho lo debo y me lo como. ¿Pero por qué? Si no es culpa de nosotros. No, no, no. ¿Por qué no es culpa de ustedes, señorito? Yo tenía millones en ese helicóptero, millones. Ustedes tenían una misión y no la cumplieron. Ok, ¿tú tienes cómo reponer ese dinero? ¿Recuerdan cómo en el capítulo anterior Maffa le hace una mala jugada a Elena? Pero familia es familia, loco. ¿Cómo un familiar tuyo te dice a ti confía en nosotros? Dete la vuelta y ustedes no hacen eso, what a f***. Bueno, todo eso fue porque Elena todavía no le podía contar que era parte del FBI. Perfecto, necesito que por favor le entreguen placas a Elena y al señor Manny. Pero ya por fin ha llegado el momento de contarles a los que faltan lo que está pasando realmente. Y para eso el FBI ha preparado una misión de reclutamiento. Vale, en verdad vamos a meterle a terror a esta gente. Terror, como que somos los peores terroristas de esta ciudad. Ellos se ponen muy nerviosos porque aparte de que no saben quiénes somos, también fallaron la misión que les pusimos. Explica señorita qué pasó con sus compañeros. No sé, yo me tiré del helicóptero porque el tío falla. Ellos estaban muy nerviosos, incluso llegaron a pensar de que les podíamos quitar la vida. Pero lo que no sabían es que simplemente era un plan del FBI y de nosotros para poder reclutarlos. Mire señorita, nosotros somos la corrección federal de esta ciudad. Y ustedes están en prueba el día de hoy, simple y llanamente. Ustedes van a trabajar con nosotros desde el día de hoy para lidiar casos federales contra la corrupción pública. No sé si recuerdan, pero últimamente Kubo y Elena no están compartiendo casi nada. De por sí ya hay un poco de tensión entre esos dos. Y para colmo, Kubo y Elena encuentran a Elena con unos chicos que le estaban enamorando. Y así me recuerden si tengas presente. Óyeme, ¿qué está pasando aquí Elena? ¡Uy! Kubo y se pone muy celoso y al final terminan peleando. Esos dos siempre tienen como que inconvenientes y pelean demasiado, pero al final se quieren muchísimo. Pero bueno, yo no les voy a dar más spoiler. Les voy a dejar los canales por aquí arribita si quieren verte las cosas en vivo y en directo en mis streams. Y también recordad dejarme tu like en este video y también suscribirte si eres nuevo. Y activar la campanita porque me ayudaría un montón a llegar a los 70. ¡Ca, 70, ca, 70, ca, ca, ca! Recuerda comentar tu parte favorita de el video. Y ahora sí, vamos a comenzar con este capítulo. Ok, necesito que todos se me formen, por favor. Señor. En la línea. El día de hoy vamos a hacer este operativo que ya todos están 100% al tanto de tal. Ahora en verdad vamos a meterle terror a esta gente. Terror intenso. Lo que nos gusta a nosotros. Perfecto. Terror como que somos los peores terroristas de esta ciudad. ¿Quién necesita arma? Yo necesito larga. Último tema. Larga. Necesito larga también. Ok, lo mismo. ¿Cinco entonces? Sí, sí, yo también. Ah, ahora hacen cinco. Ok, perfecto. Agentes, las armas están en el carro. Pueden ir cogiendo una cada uno. Y cuando estén en red y me avisan para... Bueno, estamos todos los casos. Al sufrir la desordenado. Cuatro en una BM y cuatro en otra BM. Sí, pero... Pero en orden. Sí, sí, en orden. Ya, ya, boca, ropa todo. Dios mío. Ok, nos aproximamos al aeropuerto de Sandy. Por favor, Pérez, me traje al área antes de desmontarnos. Ok, cuando lleguen las personas, me les quitan comunicación y me lo traen al frente, como hemos superado anteriormente. La señorita se queda conmigo y ustedes se me forman en la fila con nosotros dos también. Después de ahí entonces comienzo con las palabras y ahí nos vamos. Esta cosa es real, hijo. ¿Quién es usted, caballero? Diga su número de placa. Ahora, mis. ¿Número de placa? Sí. ¿El número de placa es 010? ¿El de usted? Me está llamando a mi primo, mamá. Si no, va a ser fríamente torturado. Número de placa, caballero. Ahora, mis. Si no, tengase las consecuencias. 6969, el japonés a su orden. ¿El de usted no me da placa más exótico? Usted, número de placa. Ahora mismo. El mejor, el mejor, 028. ¿Por qué? Se si es loco. Mira usted. Exacto. Ahora, señorita, ¿quién es usted? ¿Cuál es su señorita? Si usted no sabe, usted se lo pierde. ¿Y el de usted? No. ¿Usted cuál es su número de placa, caballero? Todo el mundo apuntale la cara. Se me olvidó. ¿Y eso da electricidad? ¿Eso va? ¿Tú quieres ver? No. ¿Quieres ver? Eso te alumbra. Yo tengo una que da electricidad. ¿Quieres verla? Ah, pues a mí no me hace daño. ¿Qué? Espera, espera. ¡Ah, pues tú no eres japonés! ¿Pero tú no eres japonés? Pero yo pensé que los japoneses... No, eso se rompe en bloco la mano. Exacto. Yo pensaba que con el hilito del té, se le yo hacía un patatú y le daban dos patas y se iba. No, cabrón. Eso es pasarse de pinche helado. Llegaron. Se aproxima el carro. Llegaron. La luz se me va a andar el médico, por favor. El mundo me le mete a su mano. ¿Qué pasó? Es por frustración, ¿eh? Y esta es el malarga y toda esta vaina. ¿Qué es lo que está pasando? Se me retiran la máscara a todo el mundo, por favor. Quítenme la comunicación. Háblame bien, por lo menos. ¿Qué es lo que pasa? Te me ponen contra el auto. Contra el auto, va. La comunicación, me la quitan todo, por favor. ¡Oh! ¿Y esta demagogia que hay aquí? A ver, ¿qué tienes por aquí? La trama comenzó en el coro. Señorita, cuidado con lo que usted toca ahí abajo, ¿eh? Ajá, ok. Uy, pero no me agarra el c***o. Yo agarro lo que yo quiera. Ah. Uy, prepotente ella. Oh, my gosh. Listo, señorita. Pónganse ahí junto a sus compañeros. Señorita, te voy a llamar. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien. Bueno, mal, porque de usted de cómo estar malarga yo lo que estoy nerviosa. Exacto. ¿Y para qué no enfocan aquí? Señorita, nosotros hacemos la pregunta, no usted. Ok, gracias. Ah, pues una dictadura, esto es que ahí digan. Bueno, primeramente, le estamos dando seguimiento a la calle a ustedes. Y nosotros vemos que ustedes en verdad estaban representando un color. Pero en verdad yo tengo un cargamento en uno de esos helicópteros. Y yo lo quiero poner a prueba a ustedes para grandes negocios, mucha plata. Estamos hablando de un millón. Nosotros tenemos un cargamento muy importante. Lo cual, si ustedes intentan robarse, ese cargamento, lo que nosotros y ustedes van a saber cómo vamos a proceder. Y aparte de eso, le damos una ubicación para que ustedes lleven ese cargamento. Y yo necesito que ese cargamento llegue sano y salvo. Si ese cargamento no me llega sano y salvo, ustedes lamentablemente se meten en un problema. Y eso, ¿ustedes quieren que ustedes se meten en un problema? No. Ustedes son los elegidos para esta misión. Pero no queremos meternos en ella, ¿no? Bueno, perfecto. Porque es mejor no tener problema y está con la sangre viva. Se me pierde un gramito. Vamos a tener muchos problemas. Yo mucho de... ¿Dónde tenemos que llevar ese cargamento y todo eso? Tranquila, que ese informe se lo vamos dando poco a poco. No se desespera. Si se desespera, todo cae mal. Agente 006. Dígame. ¿Me puede confirmar los nombres de esta persona, por favor, delante de ella? Claro que sí. Aquí, María Fernanda. ¿Cuál es su nombre, caballero? Me llamo Sammy. Sammy. Y no sos. Le voy a entregar la llave de uno de los helicópteros que están ahí atrás. Ese helicóptero está siendo rastreado con GPS, donde ustedes nunca se lo van a encontrar. Así que, un movimiento o que me salgan de la línea aérea. Después voy a dar cuenta y vamos hacia ustedes. El cargamento lo van a llevar a una localización que le vamos a dejar en el helicóptero. Lo van a dejar y me llaman. Cuando me llame, que el cargamento está sano y salvo, entonces entregamos su primera paga. Está bien. ¿Cuáles son los riesgos implicados en esta operación? Si no, mucho preguntar. La muerte. ¿Cuánto va a ser un pago por eso? Ya le dije que es una buena cantidad de dinero y beneficios. Ahora, ¿la quiere aceptar o se quiere morir? ¡Oh! ¿La quiere aceptar o se quiere morir? ¿Vamos a hacer un mandado sin precio? ¿Sí? Sí, porque así yo lo quiero. Ah, bueno. Pues es una dictadura. Eh, yo busco los paracaídas y los chalecos. Una pregunta. Pero, ¿cómo es que paracaídas? Uno de ustedes que venga para que reciba. O pónganse en fila enfrente mío para dárselo uno por uno. No, no va a haber nada, pero es por si acaso. Escorten a la gente, por favor. Recuerden que ustedes están llevando un cargamento bastante pesado, muy importante y quizás turjan imprevistos. A la hora de uno partir de aquí, cuentan hasta, bueno, tómense cinco minutos para despegar. Por seguridad de nosotros. La señorita que va a manejar el helicóptero. Venga por aquí, por favor. Eh, ¿quién? Ok, ¿con quién yo me voy? ¿Quiénes son? Agente, ¿cuál es su suplaca? Yo, yo estoy contigo. Dale. Vamos, chicos, vamos, montense lo que falta. El otro que coge por helicóptero, güey. Ok, todos los cinturones abrochados, por favor. Esta vaina como que no tiene cinturón. ¿Esto no tiene cinturón? Ayuda. Ayuda. Él tiene, él tiene, búscalo. No tiene. Todos tienen un chaleco puesto, ¿verdad que sí? Chaleco, sí. Para caída, no, para caída, no. Ni que chaleco, sí, para caída, no. Creo que estoy conmigo, malo. Ya, che. Tranquila. En el que chaleco va a tener una dificultad. Ay, Dios mío. ¿Usted es donde? Dejerao. Anda, el liba. Ay, mi madre. Tranquila. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Oye, ya, tenés el brazo, me chaleco, ya. Sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. ¿Eh? Ayuda. ¿Cómo que ayudes, señor? ¿Están vivos, sí o no? Yo me llamo Barito Cepeda del Quinto Centenario. Quieto. Me le poné la esposa y me lo maté en el mundo de mi costado. ¿Cómo que me le poné la esposa? Mantenga silencio, por favor. ¿Qué usted hace por aquí? Cuénteme. ¿Y qué si yo? Díganme ustedes que fue ustedes que me creyeron para acá, demonios del diablo. ¿Cómo que nosotros venimos para acá? ¿Cuándo? ¿Cómo que cuando? ¿Qué señor? Yo estaba en una tienda y aparecía aquí. Llévenme para la tienda, creo. Yo quiero saber que usted aparecía aquí en este lugar, ¿ok? Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Y cómo? Este es una privada restringida, caballero. Ahora se mantiene calladito y con su máscara puesta, ¿oyó? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Quédate la comunicación, por favor. Yo se la quité yo. De acuerdo. Yo, yo le quité yo, yo le quité yo. Yo le quité yo y... Todo aquí en fila, venga todo aquí en fila. Vamos, vamos, vamos. Dele mandarse a un hombre. ¿Ya están llegando? ¿Y qué fue lo que pasó? No sé, el helicóptero se bandió. ¿Cómo que se van del helicóptero? Revísenla a la isla, por favor. Las otras tres personas faltan. Llegó, nada más llegó esa señora, la señorita. ¡Mentira! ¿Y qué pasó? Mentira. Mentira. No me jodan. Yo lo estaba chequeando por el ratirador, nada más llegó. ¿Y qué le pasó? Nosotros no lo supieron. Explique, señorita, ¿qué pasó con sus compañeros? No sé, yo me tiré del helicóptero porque dio falla. ¿Cómo que dio falla? Sí, se estaba bandeando y se apagó el motor. Yo quiero saber dónde está la carga, eso es lo que yo quiero saber. A mí me dieron un código, escúchate. A mí me dijeron que usted se va a montar la carga. Levante, Pévarito. Se estaba moviando. En serio. Yo me tiré del helicóptero porque se apagó el motor, se va a ganar. Malas suertes. Malas suertes. Malas suertes. Malas suertes. Le voy a entregar, le voy a entregar, le voy a entregar... El helicóptero se ha descontrolado. Estoy preguntando si hay alguna visión. Se ha descontrolado. ¿Quién está? O sea, que usted me confirma que tenía un cargamento. Es un helicóptero. ¿Cómo así? Yo lo sé todo. ¿Me lo confirma así o no? A nosotros nos miraron aquí y nos mandaron un cargamento. ¿De qué? ¿Cargamento de qué? No sé, no sé qué es lo que tenía el cargamento. ¿Y ustedes lo mandaron a hacer? ¿Qué no sé? No, no, no. Ellos se ponen a hacer trabajo sin saber qué es lo que llevan. ¿Ustedes se pueden meter en Dios por eso? ¿Qué es lo que se está metiendo ahora mismo? Bueno, a nosotros lo han amenazado. Lo que pasa es que no estaban amenazando que si no lo hacían, no me van a matar. Falló el helicóptero, c***o. Sí, falló. Se descontroló. Oh, my God. Las otras dos personas, ¿dónde están? No sé, ellos se tiraron, pero no sé si cayeron en el agua. ¿Dónde? Tracer es más tarde. Uy, póngamelo ahí. No lo digas, caballero. Estás vivo, estás vivo. Tienes que estar cansados porque vienen nadando desde México. Entonces, yo le voy a decir, nosotros vamos a hacer una revisión de dónde se encontrará este, supuestamente, helicóptero que se extrayó. Si nosotros encontramos o llegamos a ver que ustedes se robaron esa droga, ustedes saben que yo no cojo paciencia y yo le mucho lo debo y me lo como. Pero, ¿por qué? Si no es culpa de nosotros. No, no, no. No es que no es culpa de ustedes, señorito. Yo tenía millones en ese helicóptero. Millones. Ustedes tenían una misión y no la cumplieron. Ok, ¿tú tienes cómo reponer ese dinero? Nosotros hacemos lo que ustedes nos pongan, en verdad. Hubo una falla mecánica en el avión, en el helicóptero. Y ese helicóptero, la hélice dejaron de funcionar. Y lo único que yo me acuerdo es que vine nadando. ¿Estás ready entonces? Párense. Vamos caminando en filita, operando. Pero una pregunta, güey, esperen, esperen, esperen. Oye, yo sé. No hay una manera de reponer ese dinero. No hay manera de reponer ese dinero. En filita, se van ahí uno a uno. A ustedes se les fue claro. Era traer eso a salvo y la muerte. Con el trabajo. ¿Puedo usar mi catana, por favor? Ay, con la catana, sí. O el hacha, o el hacha. La catana, la catana, la catana. Por favor, no hay que llegar a eso, por favor. Ok, entonces usted me va a reponer el dinero, ¿verdad? Posiblemente. Posiblemente. A mí, tu madre, sí, no. El señorito que te atraca va a decir la palabra clave. Él me diga un favor. ¿Usted sabe cómo usted me lo va a pagar? Trabajando. Nosotros lo hemos visto a ustedes en la calle. Hemos visto sus movimientos. Y entendemos que ustedes tienen habilidades que no serían de mucha ayuda a nosotros. Ustedes van a trabajar en conjunto con nosotros. Dale, no hay problema. ¿Qué? Lo que sea que hay que hacer. Bueno, ¿te cómo es? Dale, ¿cómo? Mire, señorita, nosotros somos la corrección federal de esta ciudad. Y ustedes están en prueba el día de hoy. Simple y llanamente. Ustedes van a trabajar con nosotros desde el día de hoy para lidiar casos federales contra la corrupción pública. ¿Entendieron? Ok. Bien. A la hora de comenzar ustedes tienen que estar vestidos formalmente y de negro porque este es un departamento de investigación. Y la fuente que nosotros trabajamos aquí lo hacemos siempre en conjunto y con total profesionalidad. Ustedes fueron recomendados. Tuvieron una muy buena recomendación. pero lamentablemente eso no era suficiente para nosotros. Por eso los tuvimos ustedes un tiempo en la mira para probarlos, ver de qué eran capaces, cuáles eran realmente sus habilidades, tanto individuales como en conjunto. Y ya para ponerle la cereza al pastel, básicamente el día de hoy ustedes tuvieron una última prueba, la cual medio aprobaron, valga la redundancia exitosamente. Pero, ¿el helicóptero sí estaba dañado o no? Sí. Sí. Todo eso fue dañado. Quiero decirle que el día de hoy toda su identidad queda borrada de esta ciudad. Usted ahora mismo no tiene identidad y se le va a entregar una placa con su nombre. ¿Será un agente secreto el cual no puede por ninguna circunstancia decir cuál es su trabajo con nosotros? Cuando ellos tomen su decisión, entonces yo quiero... Usted va a proceder. Un minuto más, por favor. No hay tiempo, no hay tiempo, señorita, no hay tiempo. No hay tiempo. Su decisión es muy simple. O esto o simplemente se van para la cárcel y listo. Oigan lo que pasa. Ok. Usted ha cometido delitos anteriormente y ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Nosotros somos una familia y aquí falta integrante. Y realmente, aquí estamos unidos todos o si no, no estamos. Aquí falta integrante de nuestra familia y sin ellos no vamos a hacer nada. Agente 006, proceda. Cuéste lo que nos cueste. Ok. Agente 009, por favor, al lado mío. Agente 010 y agente 030. Miren, nosotros vamos a ser muy claros con lo siguiente. Aquí nosotros no traicionamos. Nos cuidamos los unos a los otros siempre sin importar nada. Y ahora que vamos a ser todos realmente una familia, tienen que tener en cuenta que una familia nunca se abandona. ¿Entendido? Es lo que digo. ¿Entendido? ¿Entendidos todos? Entendido. Sí. Bien, esta es su familia. ¿Qué es lo que hicieron? La familia nunca abandona eso. Ahora, ahora, ahora entienden que no fuimos traidores. Unos minutos más tarde. ¡Estúpida! ¡Ey, idiota! Mira, tú no me hable. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay! 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 ¿Qué te ha de pasar? ¡Ay, qué culpa! Detrás de todo esto. No creenlo. Bueno, yo pensé que... ¡Ordén! ¡Ordén! Que voy a comenzar a meter gente presa. ¡Está tú, pero no te dan unas cosas, no sé. Ven, Blue. ¡Ay, el otro! ¡Cuidado! Si se dan con esa hélice, que ahí se ve y dan. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Y los otros! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, baja! Blue le quité la... ¿Qué te siento, yo creo? Carguen a otro. Carguen a otro. Porque entre más vayamos, mejor carga... ¡Vuelvo, Blue! ¡Vuelvo! ¡Ya, Blue! ¡Cárgalo! ¡Uno que cargue a uno, el otro que cargue a otro y ya! ¡Cárgalo! ¡Ya, Blue, quedaste ahí dormido. ¿Qué te has dormido? ¡Vuelvo! ¡Cárgalo! ¡Ay, no se va a bajar de un vehículo! ¡Ay, tú vas con la hélice! ¡Súbete, cuérona, tuve! ¡Madrid! ¡Ay! ¡No me dejes subirme! ¡No me dejes subirme! ¡Vuelvo, ven, ven, ven! ¡Por qué? ¡Por ahí! ¡Blue! ¡Ay, Dios! ¡El pobre Blue, quedan atiesos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, madame mía! Yo me acuerdo cuando dieron ese perro callejero. ¡Blue, blue, blue, blue! Al día siguiente. Saludos, saludos, jovencita. ¡Ey, pre! ¿Cómo estás? ¡Todo bien! ¡Buena, no! Buena, Tatu. ¡Oh! ¡Estoy buenísima, buenísima! ¿Usted conoce el hermano de Karol G? No, no sabía que tenía hermano. Oh, dicen Karol G. ¡Ah! ¡Qué c*** la presentación! ¿Cómo no consigue el número? ¡Loco! No es por nada, pero eso estuvo malísimo. ¡Mirad un maldito piropo! ¡Hijo de ch***! ¡Un piropo de qué? ¡Un piropo de qué? ¡Tú no estabas con un maldito piropo! ¡Ey, idiota! Ok, ok, ok. A ver, a ver. O sea, ¿cómo tú me vas a enamorar y si tú me quieres el hermano de Karol G? No entendí. No, 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 porque esa es parte de la presentación. Mírame el pelo, mírame, mírame. Claro, sí, yo entendí. ¿Ya entendiste la referencia, verdad? Sí. Exacto, pero es eso, nada más es eso. Pero no, no. Espérate, espérate, espérate. ¡Esperse, espérate! ¡Esperse, espérate! ¡Ve acá, ve acá! Karol G. De culpa, señorita, dame un segundo. Sí, sí, claro. Tengo un momento, señorita, un momento, tengo un momento. ¡F***, barito, está en droga! ¡Repito! Solamente quiero decirte que quiero ser... Saludos, salud. ¡La tuerca! Quiero ser... Quiero ser la tuerca. Quiero ser tu tuerca. Para encajar en tu embrague. ¿Qué? Espera, tú déjame bajar la música para yo escuchar esto. Dice que tú me ves cara a mí. No, 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 porque pensamos que... Él me dijo a mí que usted parece que trabaja en el taller y me dijo... Dile algo que tenga que ver con tuerca. Y yo... Estamos ahí. Ay, coño, no me lo pán de... Eh... Y si no es tu panty, aunque tu peo me destruya. ¡Bárbaro! ¡El macho! ¡Bárbaro! Eso sí estuvo buena. Ahora muévete, muévete para yo decirse. Muévete, muévete. Corazón, quisiera ser tu panty, aunque tus peos me destruyan. Vale. No, no, no. Ven, 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 ven. Cero para mi pesera para yo meter mi pececito. Ay, qué tierno. Ay, el amor. Me gané un besito en que sea el cachete. Beso, beso. Es un besito de lejito te ganaste acá. ¿Cómo de lejito? ¿Cómo de lejito? Pero está empezando con algo, cógelo. Está bien, está bien, está bien. Dame, dame, dame. Yo lo cojo, yo lo cojo. Velo ahí. Ay, gracias. Ahí lo agarré. Avanzando, está avanzando. Estamos avanzando, estamos avanzando. Espera, espera, no hay, espera, no hay. Ok. Repito. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, señorita? Oh. Sí, sí. ¿Todo bien? Aquí, yo pensando que el destino nos unió. Y también el destino quiere que nos unamos en WhatsApp. Así que, por favor, si usted puede darme su número para yo unirme con usted en WhatsApp. ¿Cómo así? A su madre, wey, anota mi número. ¡Melo ahí! Ace, ace, ace. Anota. Ay, no hace nervio. Ah, verga, me están llamando para acá. Ok, responda, no se preocupe, yo le espero. Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Dónde estás? En el taller. Voy, voy por allá. Vale, te llevo algo. Dale, sí, ven. ¿Cómo así? Bueno, yo me voy de aquí. Eso no me voy de aquí, papá. Yo me voy de aquí, papá. No, ¿quién? ¿A la que le llamó ahí, que usted le dijo mi amor? Ah, no, es mi novio. ¿Y cómo así? No, no. Mataron. Coge el número, que ella puede tener dos novios. No se preocupe. Sí, sí, yo creo que sí, sí. Anota. No se preocupe yo. Ok, ahora yo la voy a llamar a ver si es para que usted no me dé la del novio de ella. Sí, 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 dale, dale, ya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, porque es primera vez que yo veo que se pasó. Llamada después, maestra. No, maestra. No, ahora. Ok, ok. Ah, yo creo que llegó. Llegó, llegó. Oh. Oh. Oh, ah, pues sí, eh. No, pero usted le puede tomar la llamada ahí. Puede tomar la llamada un momento. Ha subido un nivel. Sí. Ya estoy tomando para estar como frisado. Cita, cita esta noche. No, no, no. No se frise, no se frise, no se frise. Vaya a verlo, vaya a verlo, muevelo, muevelo. Ha subido un nivel, hijo mío. Ha subido un nivel. Me siento bien. No, no, me dio otro número, me dio otro número. ¿Cómo así? Vámonos, cogemelo, coge un tipo, dije, dímelo, dímelo. Ah, creo que ese es mi novio, sí. Ah, viste, viste, se lo dije, se lo dije. Es que tenemos el mismo número de teléfono. No, eso no funciona así. Él también tiene uno. Y esa palomaría que usted le hizo. Ay, no. No es palomaría, es verdad. No, eso no se hace, eso no se hace. Me dio un número falso y mató. Ese hombre, ese hombre nunca yo lo había visto mirando una persona así. Velo ahí, chequea esto. No fuimos, no fuimos. No fuimos. Quizás fue coincidencia. Encontrarme conmigo. Oye, pero. Manin, manin, el bailecito, manin. Manin, el bailecito, manin. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierta en tus pechos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. No, Dios. Te envío poemas de mi. Es ella. Te envío canciones de 440. Pues el tipo canta, ya lo sabía. Esa está leyendo. Esa está leyendo. Por Venezuela. Y así me recuerdes si tengas presente. Óyeme, ¿qué está pasando aquí, Elena? Uy. ¿Qué está pasando aquí, Elena? Uy. ¿Qué está pasando aquí, Elena? Uy. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Alojimos! Ya te retiramos, Elena. Uy, mira. Yo te voy a explicar. Mira, el de Rosado le estaba enamorando a ella. ¿Quién es el de Rosado? ¿Qué? ¿El que se fue? Yo no sé, no sé. No. La estaba enamorando y ya le dio su número y todo se textearon. No, no. Yo le di tu número, mi amor. No, mentira. Ya le di tu número, mi amor. Amor, no te llamo, no te llamo. Amor, ¿qué es esto? O sea, yo... No cumplí en esa mujer, güey. Yo te traía una serenata también. Pero yo encuentro a otra persona dándote una. A mí no me traen una serenata. Y le dio flores también. ¡Flores! Él estaba ahí también. Mira ese carajito. Cuarto, le dio cuarto. Le dio cuarto, Flores número 2. Cuarto, Chalito. De razón le quería terminar. Mi madre, pero ustedes son chismositas toditas. Me lo he llegado. El carajo, su chismos. El carajo. El carajo, su chismos. El carajo. En el carajo. Se chismos. Le dio. Le dio una beta. Y también le llamó mi amor. A la... El carajo. Eso le dio mire. No te matas. La canción a mi novia Esto fue todo por el capítulo de hoy Espero te haya gustado, si fue así no olvides dejarme tu like También suscribirte porque me ayudaría un montón Y activar la campanita para que YouTube te avise Cuando yo suba un nuevo video o lo que sea Recuerda que hago stream todos los días Así que te voy a dejar el canal por aquí arribita Y nada, recuerda comentar tu parte favorita de este video Y recuerda que te quiero un mundo Y nos vemos en la próxima, bye